Hablamos que se vio en una manifestación... Gracias a todos los chiquillos que se sumaron a la Julia Torre. Se vio en una protesta, se vio en el Estadio Nacional... Ya. Y se vio también en la calle cuando un carabinero increpó al público a propósito de él... Buenos días, buenas tardes. Hay un nuevo video, Rogelio Truja, a propósito del buenos días, buenas tardes. Y este perico creó una canción con el buenos días, buenas tardes. Aquí está el video. A ver. Con los lentes, Raibani con mi sargento, terrible prendido a un procedimiento. Al de pronto en la radio se pusieron a cantar, vendimos la baliza y nos pusimos a bailar. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Con los lentes, Raibani con mi capitán, en una protesta en el carro policial. De pronto los estudiantes comenzaron a cantar, perdimos la cabeza y nos pusimos a bailar. Mano en la cintura, arriba en la patrulla. Mano en la cintura, arriba en la patrulla. Pechito para arriba, pechito para abajo. Con cachete, con cachete, arriba del guanaco. Por mar passer, devant, arriba del guanaco. Y ya, chicos. Buenos días, buenas tardes. 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 Bueno, mano en la cintura, arriba en la patrulla. Arriba en la patrulla. ultra puenita. No será mucho, digo yo. No, eso no para. Hasta la señora Justin Bieber ayer que están pero vueltas locas a la salida del Hotel Riot y también acampando en el Tadio Nacional. También encantando. Estaban carabineros, buenos días, buenas tardes. O sea, ya un tema... Mira, ahí está, fans de Bieber, gritaron. Buenos días, buenas tardes. Y el hombre haciendo la regla y llevando a una chica de en vallada, pobrecita. Pero le cantaron como la canción de U Baby, así como... No, ya no lo voy a cantar porque... Baby, baby, baby. Otro atributo por la...